La actriz Eugenia Cauduro revela el martirio que ha vivido por combatir el sobrepeso. La famosa actriz Eugenia Cauduro es una actriz y modelo mexicana muy querida por el público, pero la presión y los estándares de belleza le provocaron un martirio tras combatir el sobrepeso que vivía. La mexicana inició su carrera a los 22 años, cuando decidió entrar al mundo de la farándula, debutando en algunas puestas en escena infantiles. Sin embargo, durante un largo periodo la mujer se mantuvo fuera de las pantallas y muchos de sus fans se preguntaron el porqué de su ausencia. Eugenia aseguró que su cuerpo le hacía sentir insegura, por lo que no deseaba darle vida a ningún personaje. Se dijo intentó bajar esos kilitos, demás, con mucho esfuerzo, pero poco a poco esto se convirtió en una lucha interna que se estaba mermando su salud emocional. De ser talla 5 llegó a ser talla 14 y entonces yo andaba en bicicleta con mis hijos y patineta y me movía y hacía y de repente comencé a dejarme de mover. No podía correr, ya no podía andar en bici, me cansaba muchísimo, se me subía la presión, sentía que se me salían los ojos, quería vomitar del cansancio. Pero afirma que su crisis ya pasó y aprendió a quererse tal cual como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!